¿Qué tal? Buenas noches, este miércoles 21 de julio, pues ya nos encontramos aquí en lo que es las riberas del río Atoyac, donde de esta manera se encuentra la carga vehicular derivado al bloqueo que ya ha cumplido cerca de 13 horas por parte de integrantes de la CODESI. Este grupo de manifestantes que arribó a la capital oaxaqueña esta mañana e inició el bloqueo en creaciones del Cerro del Contín. Este grupo de manifestantes, al no obtener respuestas a sus demandas, ampliaron sus bloqueos en esta zona de lo que es el Monumento a la Madre, el Puente del Tecnológico, la carretera Federal 190, a la altura de lo que es Santa Rosa, Panzacola. Así es como se observan las largas filas de trailers, pipas, que intentan cruzar hacia la zona poniente de la capital oaxaqueña. Algunos automovilistas pues deciden retornar debido a que es imposible accesar hacia esta zona todos los automovilistas que intentan cruzar hacia la zona de San Jacinto a Milpas, hacia la zona de Santa Rosa y de lo que es todos estos puntos del Valle Eteco, pues es imposible pasar. El único acceso es estas personas, los automovilistas, el único acceso es en este punto del Puente del Tecnológico tomar hacia lo que es la zona de Plaza Bella y poder cruzar hacia el otro extremo. Esto también debido a las obras, las obras que se realizan aquí en las reveras del río Atoyac. El circuito interior se encuentra cerrado a su circulación y esto viene a complicar, viene a complicar esta, que los automovilistas puedan cruzar hacia el otro extremo. Se encuentra cerrado, se encuentra cerrado lo que es la calzada Madero, el puente del Tecnológico que habían indicado, había cerrado su circulación, pues se encuentra abierto a esta hora de la noche. Y este es el caos que está generando la CODESI, este grupo que busca intereses económicos para retirar el bloqueo que mantienen en este punto de la capital oaxaqueña y sobre todo que amenazan impedir las festividades de los lunes del cerro, la máxima fiesta de los oaxaqueños. También la única vía que se puede accesar es únicamente en esta, del otro extremo de las reveras del río Atoyac. En este punto ya concluyeron, concluyeron las obras del circuito interior, pero pues se encuentra totalmente saturado a su circulación. Todo mundo pues intenta pasar, hay muchos trailers que pues también intentan cruzar hacia el otro extremo de la capital oaxaqueña. Así es como se encuentra, es el único acceso en estas riberas del río Atoyac hacia la zona de Nuevo México para poder cruzar hacia lo que es la zona de Santa Rosa Panzacola y la zona de Etla. Y observamos que está paralizado el tráfico vehicular en este punto donde todo...